...alrededor de unas 3 mil personas en este momento realizando colas, justamente se habría desbordado el hospital regional el día de hoy. Como vemos en imágenes, justamente la cola es kilométrica, nos han estado llamando a nuestro medio desde muy temprano, mandando fotografías. Cabe señalar que ya en un 70% de las especialidades del hospital han sido ya totalmente saturadas, ya no hay cupos. Justamente no se tiene en este momento cómo realizar o cómo informar a las personas que vienen realizando esta cola, según la información que manejo, desde las 3 de la mañana. A más de 30 grados bajo un sol incandescente por horas, es como los asegurados del sistema integral de salud tienen que padecer para poder adquirir un cupo de atención. En el hospital regional de Cusco, donde lamentablemente presenciamos el colapso del actual sistema sanitario. Vamos, ahorita se acabó cardiovascular y ya tienen para el 27 recién les van a dar un cupo. Y los que están con, digamos, con trombosis, porque de la varice está eso, y que están con heridas de, digamos, de varices, tendrán que esperar hasta el 27. Yo quisiera saber eso. Hay gente que viene desde el pueblo, hay gente que aquí no, hay muchos provincianos. Yo vengo de Calca, otros no sé de dónde. Manifiéstense, pues, compañeros. Hablen. No es justo que nos hagan ese abuso porque somos gente de clase media, gente que no tenemos dinero. Bueno, todos somos acá trabajadores, yo también. Pero no es justo que nos abusen de esa forma. ¿Dónde van nuestros impuestos del Perú? Aquí tenemos estudiantes que trabajan y estudian también. Y por lo menos merecemos una salud digna, una educación digna en el Perú. Yo puedo pagarme todavía, porque soy ambulante, pero hay personas que vienen de campo, que vienen a veces hasta con su cepi, duermen acá en el hospital. Y no es justo que se vayan con su mismo cepi a regresar después de un mes acá para que le den un cupo. No es justo, señor. Yo no pienso solo por mí, yo pienso también por todos mis hermanos de acá. ¿Desde qué les está abusada acá? Mi cupo de mí era desde el 20 del mes pasado. Ahora recién yo estoy acá, me toca sacar para traumatología. Me he accidentado, pero ahí tenía que ir a un particular, porque yo no voy a esperar 20 días. Estoy viniendo a ver si me dan para fisioterapia. Yo sufro de osteomielitis, no sufro. La osteomielitis debe saber cómo es de un médico, porque aquí me han operado hace años. Y hace años yo siempre venía a este hospital y toda la vida siempre daban los cupos, toda la semana. Usuarios que se congregaron este lunes 29 de octubre en las instalaciones del hospital regional, ya que se inicia la entrega de cupos para las atenciones respectivas al mes de noviembre, donde solo unos pocos serían afortunados de poder obtener uno de estos tan preciados cupos. Hasta el fondo. Atrás está la cola. Atrás también. ¿Esta cola para qué es? Para sacar cupo. ¿Cupo? Sí. Para todo el mes solo nos dan en dos días. ¿Desde qué hora han venido ustedes? Desde las cuatro de la mañana han venido, otros tres de la mañana, sí. Pero a su tiempo. Y los que venimos del campo, a nosotros nos margina, porque las mismas doctores también le dejan entrar a los que vienen tarde, a la hora que le da ganas, él le deja, no nos hace respetar la cola. ¿Usted de dónde viene? Yo soy del distrito Tarey, provincia Calca. ¿De Calca? Sí. ¿Desde qué hora saca usted? Yo estoy desde las tres de la mañana. Tres de la mañana. Yo quiero sacar para neurología mi cupo. Y desde el mes del resto, a primeros de octubre he venido, ya no he alcanzado a cupo. Cuando llegó usted a las tres de la mañana, ¿cuánta gente ya estaba formada? Ah, tú ya estaba, papá. ¿A las tres de la mañana? Sí. ¿En qué nombre ya estoy? Ahora estoy en 339. ¿Cuál es su boletita? A ver. Esta. O sea, ¿su número de cola era 339, pero a las tres de la mañana? Ah, tú ya estaba, papá. En la sala de espera nos señalan que en algunos casos estuvieron presentes desde las nueve de la noche del día anterior. Donde tuvieron que formar una cola que se extendió a más de 3.000 usuarios que vieron a la expectativa de poder ser atendidos por este seguro integral de salud en el Cusco. Acá duermen, todos los primeros duermen acá toda la noche desde las dos de la tarde. Dicen que cogen su cupo aquí para dormir. Duermen y toda esta parte se vende. Vaya usted arriba a la cancha y va a ver la cantidad de cola que tenemos. De ahí estamos viniendo, justamente. Es insoportable. Miren los adultos mayores como están en este lado. Correcto. Es un maltrato a todas las personas que queremos una atención. Ahora, al director le diríamos, de repente, anteriormente estaba atendiéndose la atención en ventanilla a las 6 de la mañana. Y no teníamos todo este proceso de gente que a veces viene y se mete a las colas. Si vuelve a atender temprano, no vamos a atender este lío. Le cito de repente el director que se entere que atienda por ventanilla más temprano. ¿Cinco de la mañana o seis de la mañana? Correcto. Correcto. Vamos a tratar de nuevo. Muchas gracias, caballero. Vamos a salir nuevamente a los exteriores para que se vea justamente cómo se va dando el panorama. Justamente, como menciono, está en ese momento totalmente desbordado justamente el hospital regional del Cusco. En ese momento ya es prácticamente insostenible el poder atender a la población del Cusco. El doctor Carlos Gamarra, director del hospital regional de Cusco, se pronunció ante lo visualizado en un evidente colapso del sistema de atención en el osocomio, donde detalla que al ser el primer día de la entrega de cupos, tomando en cuenta las reservas que se dan para todo el mes de noviembre, pacientes se ven desesperados por adquirir los principales cupos para especialidades, donde lamentablemente se tienen pocos profesionales. Es significativa la cantidad y nos da pena también que haya pacientes que a veces se les da el cupo y no vienen el día que les corresponde, haciendo perder el cupo a otras personas. Bueno, estamos tratando de mejorar algunos sistemas. Otro problema que estamos teniendo es la carencia de especialistas. En este momento estamos haciendo un concurso para poder dotarnos de más números de especialistas en algunas áreas donde hay mayores dificultades. Cardiovascular, cirugía plástica, neurología, endocrinología, oftalmología, cardiología, algunas de las especialidades que estamos convocando. Ojalá tengamos colegas que puedan venir y mejorar también la cantidad de atenciones que podríamos dar a los pacientes. Conversando con algunas personas que están realizando la cola, señalan de que sí conocen, de que no solamente el día de hoy se pueden adquirir los cupos, pero están preocupados porque, por ejemplo, en cardiología, justamente ya se ha saturado la atención y muchos de estos pacientes que buscan ser atendidos en esta especialidad, por ejemplo, ya no pueden conseguir una cita para el mes de noviembre y tienen que esperar hasta diciembre. Es cirugía cardiovascular. Cardiología todavía hay cupos. Acabo de conversar con la responsable. Cirugía cardiovascular. Cirugía cardiovascular. Lamentablemente tenemos una sola especialista en el hospital. No se da abasto. Los cupos son limitados. También entendiendo que es una sola la colega que trabaja en esta área. En Lorena hay dos especialistas. Sería bueno, en todo caso, comunicar a los pacientes que no han logrado el cupo acá. Puedan ir a Lorena y son dos especialistas. Seguramente tienen más posibilidades. Detalla que lamentablemente el hospital regional no se halla con la capacidad de brindar una atención adecuada al actual número poblacional de la ciudad del Cusco. A ellos se suma la necesidad de profesionales especializados en áreas sumamente importantes. Tomando en cuenta que gran parte de estos profesionales que se requieren para atención inmediata no pueden tener o atender al gran número de pacientes en el hospital. Está colapsado por la atención. No puede ya brindar un servicio a lo que se requiere para el nivel poblacional que se tiene. Definitivamente nuestra capacidad ha sido rebasada hace tiempo. Este hospital se ha construido hace 59 años. En ese momento la población del Cusco era de aproximadamente medio millón. Ahora en el Luisco tenemos un millón 200, un millón 300 ciudadanos. Y nuestro hospital sigue igual. Ustedes han visto, no ha cambiado prácticamente nada. Algunos reparos, algunos reviendos. Por otro lado, nuestro hospital también recibe demanda de pacientes de otras regiones. Vienen de Purimac, vienen de Puno, vienen de Madre de Dios.